Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Alarcón y estoy en compañía de Carolina Jaramillo, que me va a ayudar hoy, me va a hacer una receta, esa me va a enseñar de hecho. Me tiene que ahogar, sí, le estamos enseñando a hacer, yo siempre hablo en plural, es terrible, le estoy enseñando a hacer un croque messier. Un croque messier, porque yo no puedo con el nombre. Santiago, o sea, tiene conflicto con el nombre, pero el croque messier, aunque suene muy sofisticado, es un sándwich francés muy básico, muy básico, que es a base de salsa bachamel, queso brujer o próvolo y jamón ahumado, así que va a quedar muy rico, es muy fácil de hacer, necesitan un horno, eso sí, necesitan un horno, es un sándwich horneado. Sin horno no se puede. Pues sin horno sí se puede, se podría en el microondas, pero le va a quitar el carácter tostadito, que es lo rico, o sea, el croque es porque es crocante, no sé, tienen que verlo, espero que les guste mucho. Y pues nada, quédense acá y pues aprendan y pues saquen a sus mamás, a sus mamás, a sus amiguitos, a sus novias, a todo el mundo va a ver el croque messier, el croque messier, el croque mam es exactamente lo mismo, solo que el croque mam se le pone un huevito encima, y por lo general se acompaña con una ensalada verde, y por eso trajimos lechujitas. ¿Fue la lechuga también la trajimos por decoración? No, no es por decoración, siempre se acompaña como una ensalada verde, no le importa. Esta es una nueva sección que de hecho creo que todavía no tenemos el nombre, ¿no? Bueno, no sabemos el nombre todavía, pero igual es una nueva sección en la que les vamos a enseñar a ustedes recetas que sabemos o que nos vamos a inventar o que vamos a arriesgarnos a hacer. Y pues espero que lo disfruten y que aprendan y que me manden fotos. En caso de que yo haya subido el primer video, vamos a dejar por aquí mi video, bueno, el video que hice con Cata, que es una diva de la cocina, y también pueden sugerirnos nombres porque no tenemos aún nombre para esta sección, que espero que sea muy exitosa, y espero que les provoque mucha hambre, muchas ganas de empezar a cocinar con nosotros. Igual también si tienen alguna receta que quieren que hagan, nos la pueden decir y nos arriesgamos, ¿sí? Sí, también nos pueden dar muchas sugerencias, esto es como una sección de Cata, de Santi, mía, y por supuesto de ustedes. Es como mucho cariño y ya, empecemos, que esto va a ser muy sencillo. Vamos a empezar ya. Listo, es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es poner, obviamente, las tajadas de pan sobre el horno, del pan, no, del pan, sobre la bandejita del horno, o bueno, una bandeja especial, les puedes conseguir una bandeja de aluminio, es muy sencillo, es muy barata, es muy fácil de encontrar. De hecho, la mayoría de los hornos la traen. Oigan, ¿qué les iba a decir? El pan puede ser pan al gusto, ¿verdad? Aunque nosotros cubrimos un harto sano porque nos gusta el pan harto sano, porque es más blandito, es más riva porque se creó así. Y es más ruego. Pero, igual, por lo general, se hace con pan francés, entonces... Pero no, el pan francés es que el pan francés. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerle salsa bechamel a todos los pancitos. Y también tienen que tener en cuenta que se puede hacer con salsa ranch, bueno, con la salsa que quieras, también se puede hacer con mostaza Dijon. La vaina que has que inventen y creen presentar un delicioso. Pues, se pueden generar, digamos, adiciones, pero el croque monsieur tradicional quiere salsa bechamel. Entonces, para que lo sepan. Igual, quiero que sepan que igual está en mi vida, así que realmente me estoy cocinando. Me duele mucho queso. Recuerda, es lavarse las manos antes, ¿no, amigos? Como yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Sí, yo siempre me lavo las manos antes. O sea, yo tengo las manos lavadas y un poquito de cremita. Es tan normal que esta, diga, tenga siempre crema en sus extremidades. Literal, las extremidades. Bueno, amigos, esto fue nuestro croque monsieur, diva de divas, que es delicioso. Es muy rico, muy rico y ya no lo vamos a comer. Espero que ustedes también lo puedan hacer. Es muy fácil, es muy sencillo, es muy delicioso. De verdad, no se van a repetir. Quiero que, por favor, si hacen alguna de las recetas que vamos a hacer, Kar y yo, nos envíen fotos, era muy cool saber que también están haciendo, pues, lo que nos estamos enseñando. Y, pues, nada, esto fue otro video de Santiago de Colas, el segundo, en realidad. Y, pues, nada, los amo un montón. Gracias por todo. Recuerden suscribirse a mi canal, acá deja el canal de Carolina Jara. Y acá abajito. Aquí abajito vamos a dejar las redes sociales, aquí en mi canal, y espero que estén muy bien. Por favor, suscríbanse, por mi breve, pues, ya no hago más cosas. ¡Chai! ¡Adiós! Oigan, recuerden que hago un video también, pero también es un video para que nos vean. Casi todos los días. Carolina Jaramillo Estrada. El video es Sander Arcon, como en mis redes sociales. Y, pues, nada, lo dejo abajo. Los amo muchísimo y que disfruten la receta. ¡Chai! 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 ¡Chai!